Nos encontramos ante la obra titulada Ese Homo, una pieza que llegó a la colección pictórica de la Diputación de Córdoba procedente de la Capilla de San Bartolomé, del Hospital del Cardenal Salazar. El tema iconográfico del Ese Homo parte del pasaje evangélico en el que Cristo es presentado al pueblo. Esta pintura es una copia de una composición original de Jacopo Lugoxi, hoy no localizada, publicada por una impresión de Rafael Sadler con fecha de 1598. El modelo fue un gran éxito si atendemos a la cantidad de obras que se derivan de ellas conservadas en colecciones tanto europeas como en Hispanoamérica. La obra conservada en la Diputación de Córdoba es en parte fiel a la estampa original, si bien no reproduce al detalle el grabado en casos concretos como la representación de la armadura del soldado ni en la ornamentación de la ropa de Poncio Pilato. La obra está enmarcada en un marco original con una inscripción que proviene del libro del profeta Mikeas.